La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia se encuentra en emergencia nacional de crisis económica por la paralización de actividades laborales. Aseguran que no podrán cumplir con los aportes de las AFPs, impuestos y tasas de servicios eléctricos. Piden una reunión con el gobierno para coordinar medidas paliativas hacia este sector minero.